hola buenas hoy estamos aquí con esta canon es una canon y sus 860 y ese y os voy a hacer la review anteriormente ya os hice el unboxing y ahora os voy a enseñar las funciones de todos los botones menús y demás así que nada antes de empezar os voy a enseñar todo lo que son los botones exteriores estética y demás y vamos a ver delante nos pone esto la cámara tiene 8 megapíxeles tiene una entrada de luz muy muy buena de 2.8 ahí tenemos el flash y nada por debajo tenemos la batería y la sd y tenemos las ramas para la batería y la sd si nos vamos a la izquierda nada y si nos vamos a la derecha tenemos tanto el el hueco para colgar la correa para atarnos la muñeca como la entrada del usb o la salida del usb y la salida de televisión y por arriba tenemos botones para vídeo escenas o fotografías ahora os enseñaré la diferencia entre escena y fotografía que bueno por aquí tenemos el altavoz para cuando grabamos un vídeo tenemos por aquí el micrófono dónde estás bueno por adelante debería estar el micrófono no lo veo pues entonces seguramente tenga el micrófono incluido en él este es el micrófono para el vídeo y este es el altavoz vale que no lo veía normalmente suelen estar por aquí esta es la luz de la ayuda del autoenfoque vale botón de on off alejar o acercar el zoom y botón de sacar la fotografía y bueno por aquí tenemos botón de ver las fotografías que hay en sd para enviar la fotografía a la impresora iso flash temporizador y el número de fotos seguidas o simples macro paisaje botón de función menú y display para quitar las cosas de la pantalla pero bueno lo que vamos a hacer antes de nada es meter la batería la batería la batería es una dejarme que lo vea una 6 l nb no nb-5 l es una 5 l ya me parecía un pelín más gordita que la 6 l y lo vamos a meter por aquí y le vamos a meter a una sd para hacer algunas fotos y enseñaros los ejemplos de las fotografías y la sd para tal que hacía vale antes de nada os voy a enseñar el peso de la cámara 179 gramos y ahora vamos a encender y apagar desde la cámara ahí tenemos vale ya vemos que es bastante rápido vale antes de nada os voy a enseñar todos los menús que tenemos y la tenemos en inglés pero vamos a ver que lo ponemos en castellano un segundito esto es el recuadro al auto enfoco bueno os voy a vamos a ir un poco pasando algunas funciones no voy a parar en todos si no os voy a explicar algunas vale recuadro al auto enfoque es donde queremos que que tenga el cómo queremos que sea el enfoque si queremos que sea un auto enfoque auto automático que enfoque siempre al centro o que detecte las caras que haya en la cámara el zoom digital el zoom digital es lo vamos a activar y cuando salimos y cuando aumentamos vale ahora vemos que se pone azul vale eso es el enfoque digital os recomiendo que los lo tengáis desconectado porque el enfoque digital lo que hace es emborronarnos la fotografía es como si aumentáramos en el ordenador y perdemos muchísima calidad por eso os recomiendo que siempre lo tengáis desactivado ojos rojos temporizador luz de ayuda del auto enfoque es esta lucecita de aquí revisar revisión de información categoría modos de la estabilizador estos y ese es estabilizador de la cámara que tenga que tenerlo activado porque es la estabilización para que aunque mováis pues si movéis muy poquito la cámara lo va a detectar y va a salir bien la fotografía si como veis mucho evidentemente el estabilizador no os va a valer de nada y vamos a ver mute para que nos haga ruido volumen icono táctil me parece que no es no iba a decir yo no no está en la cámara no no está en la cámara auto rotación de las imágenes objetivo retraído eso es que se nos guarda el objetivo al cabo pues en este caso de un minuto si no estamos usando la cámara de fotografías si sólo estamos viendo las fotos o la cámara está en stand by se guardaría el objetivo el idioma sistema de vídeo el sistema de vídeo básicamente europa tengámoslo en pal estados unidos y asia en ntsc es más o más que nada por las por los hercios de las bombillas de los dos diferentes tipos de países vale así que nada método de impresión reiniciar todo y aquí ya tenemos temas de las de las de la cámara todos los ajustes de lo bonito los sonidos y demás vale vamos a empezar por lo sencillo vamos a hacer un vídeo para que veáis la calidad de vídeo como veis en 8 gigas tenemos 63 de todas formas no he visto el menú de vídeo display es para ponernos toda la que es la información del como se dice de la fotografía vale lo tenemos en 640 os lo voy a hacer en en calidad buena o sea en la calidad máxima que tenga la cámara vale así que nada vamos a vale vamos a vamos a ir hacia hacia paisaje para que veáis los colores de paisaje para mí tiene un fallo y es que no enfoca es decir no no cuando está enfocado en vídeo no sigue enfocando vale vamos a ir hacia paisaje para que veáis los colores de paisaje para mí tiene un fallo y es que no enfoca es decir no pero bueno vale vídeo ya veis eso os explico este botón es para ver las fotografías o los vídeos que tengamos en la sd este es para imprimir ahora pues como que no tenemos ninguna impresora conectada a la cámara y aquí ya tenemos algunas funciones vale ah vale esto es os acordáis del botón táctil del menú vale pues eso es porque tenemos yo no estoy calcando nada es decir el círculo es táctil entonces podemos vale y nada si le pulsamos pues pues funciona como si el tal pero está aquí para que sepáis que está aquí para la derecha es el flash que en vídeo no hay para arriba es el iso y para la izquierda es macro infinito o normal y luego si le damos en el centro que pone fun set si le damos ahí nos van a salir todas las funciones que tenemos pues en este caso para vídeo si queremos vídeos a intervalos intercambiar color atenuar color mirar las diferencias que hay vale podemos cambiar podríamos seleccionar cualquier color del de aquí y cambiarlo vamos es para hacerlo más bonito vale normal esto es el balance de blancos esto es el modo de color por si lo queremos poner en otro modo de color está desenfocado es cosa mía vale ahí está enfocado vale blanco y negro sepias bueno podemos estos son efectos de vídeo que lo podríamos hacer en el ordenador tranquilamente y estas son las calidades de vídeo vale ahora nos vamos a lo fácil fotografiar por último os voy a enseñar las escenas vale pero esto es fotografía normal y corriente vamos a ir a funciones y aquí tenemos algunas funciones como pueden ser automática que nos saca toda la fotografía en automático manual que tenemos que seleccionar entre comillas tenemos que seleccionar la exposición que queramos si lo queremos más claro o más oscuro balance de blancos mis colores podemos cambiar el color al igual que en el vídeo igual que en el vídeo podemos pues hacer lo mismo aquí la medición de la luz evaluativa ponderada al centro puntual esto es la luz él pues estudia la luz pues en este caso evaluativamente de todo y hace una media esto es la calidad de la fotografía si la queremos en súper fina pues la calidad de los píxeles va a ser mejor en fina y en normal ya veis que el número de fotografías es muy diferente yo opto siempre por tenerlo en la calidad superior posible y aquí tenemos la calidad de media píxeles de la cámara tenemos 8 megas que es ese tamaño 5 megas, 3, 2, 0,3 y en postal y luego tenemos en panorámica que nos hace una fotografía panorámica vale si le damos a la derecha tenemos macro digital que es para hacer un macro macroenfoque acentuar el color podemos seleccionar un color de la pantalla y acentuarlo intercambiar color esto básicamente es para para jugar un poco con el tema este y estos ya son pues funciones de de diseño y demás yo opto siempre por tenerlo en manual porque podemos seleccionar ciertas cosas como son la medición de luz la calidad y demás y si lo tenemos en automático pues algunas nos las deja pero como veis otras no nos deja modificarlas vamos a hacer una fotografía vamos a ir a funciones si le damos a display nos lo limpia vale a la derecha tenemos el flash lo vamos a desactivar hacia abajo tenemos si queremos foto a foto continuo esto es si mantenemos el botón de fotografía pulsado nos va a sacar fotos mientras no soltemos el botón de fotografía autodisparador en 10 segundos en 2 segundos o temporizador personal le podemos poner una temporización que nosotros queramos vale pero vamos a ponerlo en normal en normal y en ISO pues tenemos ISO de 50 me parece que es 80, 100, 200 hasta 1600 de ISO vamos a darle por ejemplo a 80 vale y aquí también tenemos lo mismo vale todavía no lo entiendo muy bien pero bueno pero bueno yo lo quiero en manual vale bueno vamos a sacar una fotografía lo tenemos en medición puntual lo tenemos en ISO vamos a hacer la foto que hago siempre etcétera vale bueno vamos a hacer una fotografía en paisaje para que veáis la calidad de paisaje así veis un poco la calidad de paisaje que tiene la verdad que tiene muy buenos colores contrastes y demás y bueno ahora os voy a enseñar por último la función escena función escena lo que tenemos son un montón de funciones para jugar un poco con la cámara esto es más bien creativo tenemos todas estas funciones de aquí abajo tenemos que darle al botón de función y tendríamos retrato por lo tanto si os fijáis no podemos ajustar algunas cosas ya que son un poco predeterminados nocturna niños y mascotas y bueno ya veis playa fuegos acuario bajo el agua son un poco funciones predeterminadas para que tengamos una mejor fotografía con los ajustes de la cámara para tener la mejor foto posible y bueno ya veis que es algo también pues una cámara un poco sencilla un poco simple la que le das pues no está mal es una cámara pues eso sencillita vamos a apagarla es una cámara más bien sencillita ya tiene algún año que otro y bueno no tengo mucho más que decir de ella así que nada espero que os haya gustado la review y que os haya servido de ayuda y bueno que os suscribáis a mi canal un saludo